Buenos días, como ya dije, allá no me voy yo, pero bueno, hoy así, que me he levantado hoy, temprano, bueno, otra vez, hoy es el último día que voy a la fisioterapia, bueno, a la penaltoterapia, de momento, el último día de momento, y me he dejado jugando en la cama, en la que llegué, me metió otra vez en la cama, allá hice eso, ya cogí, antes fui a fisioterapia, salí a las 8 y media, me parece, y en la que llegué, me metió otra vez en la cama, porque la perra no quería salir, y ella estaba muerta, pero muerta, 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 digo, yo me metí otra vez en la cama, y ya está, y hoy haré lo mismo, mismo procedimiento, porque es que, de verdad, no sé qué hago de prestar tan temprano yo sola, y me he dejado como de vacaciones, la verdad. Dicho esto, también quería decir que ayer, a ver, como lo digo, que yo en navidad, no sé si os lo he comentado alguna vez, pero yo ni bebo, ni nada, o sea, que ayer no subí vídeo, y no sé cómo, bueno, a ver, imagino que yo estaba más cansada por el tema del viaje, del dormir en una cama que la es tuya, el estar andando tanto por todos lados, vale, entonces yo creo que estaba muy cansada de eso, de hacer vida, y por eso ya es que estaba reventada, a ver que me levante a las 11 de la mañana, o sea, me fui a fisioterapia, volví, me volví a dormir hasta las 11, y luego me he hecho sí esto, o sea, es que estaba reventada, también que yo creo que hasta con la regla me he jodido mucho, pero bueno, ya os voy a dejar que ya llegar ya, y luego ya sigo contando, mi vida en verso. No podéis creer que voy yo tan tranquila cruzando mi paso de peatones despacio, porque no puedo salir deprisa, y pasó un señor, y me pita, porque estoy cruzando por el paso de peatones, y sé que me ha petado a mí porque no había nadie más, o sea, no había ni otro coche, ni mucho o no, ni nada, a mí. Bueno, pues como voy a ir a la habitación, voy a editar el vídeo que todo lo que he subido hoy, y nada, queda bastante largo, creo yo, que se quedó bastante largo al final, así que voy a subir, voy a empezar a editarlo ya, y luego hoy toca y haz a la compra, y ya no sé cómo haré, pero bueno, hoy iré contando, a ver qué pasa, de momento voy a poner la edita, bueno, pues ya está el vídeo renderizándose, y lo voy a subir ya, y mientras estoy así, como acordando el primer lote de maquillaje que va a salir, porque vaya, esta vez como que la Navidad y tú nos habéis pillado como muy de golpe, y la otra vez sí es verdad que ha entrado a este más, pero esta vez estoy intentando insistir ahí para que os lo llevéis, y ya a ver si lo saco tú, porque la verdad es que quiero sacar bastante cosillas de esas, ya me estoy pensando si hacer algún pedido a maquillaje, si os soy sincera, porque me apetece probar cosas nuevas, pero alguna de las cosas que han sacado, pero quiero esperarme que pase toda la Navidad, sinceramente, como para hacerme un autorregalo de reyes, pero me estoy esperando todavía un poco, que quiero que pase todo esto, a ver si sacan más cosas, si no sacan, etcétera, y no, que ya está, hoy es día tranquilo, aunque tengo que hacer la compra al mercado de una y demás, pero bueno, tengo que hacer varias cosas, y ahora voy a hacer la comida, que creo que ya os lo había dicho, y bueno, voy a responder a una pregunta mientras, porque claro, como es que ayer fue, este fin de semana ha sido tan loco, que es que no me ha dado tiempo ni siquiera a contestaros la pregunta que os decís, que os tenía que contestar, soy muy mala influencer, lo sabemos todas, bueno, me quedaban tres por contestar, y he respondido a dos así rápidas, una dice, ¿qué prefieres, Sein o Temu? Sinceramente, depende de para lo que sea, porque a mí Sein me gusta mucho la paquetería que tiene, el envío y demás, lo que pasa es que hay muchas cosas que tiene Temu, que no tiene Sein, aunque últimamente yo estoy viendo más factible Aliexpress que alguna de estas dos, porque llegan, luego otra pregunta dice, ¿valoraste si puedes tener algo más que ansiedad como TDAH? La verdad que no lo sé, sí es verdad que muchas veces me he sentido identificado con los síntomas que tiene esta enfermedad también, pero como no me han hecho ningún diagnóstico, no te puedo decir, pero a ver, que a lo mejor si a veces me pongo a pensar y digo, oye, por lo mejor tengo algo de esto, pero claro, como son tan parecidos los síntomas o de la ansiedad, pero es que no se puede hacer autodiagnóstico, entonces no puedo decirte, pero que sé verdad que muchas veces me he sentido identificado. Y la última pregunta la voy a dejar para esta tarde, porque de esto quiero hablar, quiero hablar y entenderme y tengo que hacer la comida, así que ahora después nos vemos. Bueno, acabamos de llegar de la compra, yo voy a hacer el haul de la compra así rápido, sin entretenerme mucho, de lo que he traído. Hemos comprado rollitos de primavera, porque se me antoja, esto que lo he hecho a Guamaní que yo lo he visto, tomate concentrado para la pizza que no veo, o sea, me está saliendo la pizza riquísima, voy a subir un poco más, bolsa de basura, cepillo de dientes, se me hace un poco, esto es bajo, esto es salvaje, servilleta, una Coca-Cola, porque esta semana no le hace falta más, y va, segunda bolsa, salchichún, queso mazareno, la hipertortilla patata que nos salva y está muy buena, azúcar moreno, más huevecitos grandes, y también he comprado esta vez huevecitos de codornil, porque quiero hacer una cena así un poco diferente esta semana, ya por ser. Chocolate varios, como turrón, chocolate de fresa y el normal, este imitación al Nele, este dice Juanma con aguarrería, a mí la verdad es que he descubierto que me gusta mucho, sinceramente. Además, no sé si lo sabíais, pero los chocolates de Mercadona lo hace la marca Antiochichona, que es una marca muy buena, patatas de esta, esta semana nos quedamos complicaciones, aparatitos de estos cápsulas para la humedad, que la verdad es que la recogen bastante bien, cereales, la perra la va a matar, y carne y pica, y aquí quedaba ya el tomate, luego tenemos las guarrerías, que tengo gusanito, una chica, pan para tostada, que yo utilizo de 80 grados, ya lo sabéis, pan de hamburguesa, y pollo al normal, que todo congelo y yo lo voy sacando poco a poco. Y la verdura, tomate, que ya no lo quedaba, muy bien, acaba de tirar, más alquita además, ensalada, que siga la cocina, zanahoria, un pimiento y una manzana, porque me han encargado que haga tarta de manzana para noche vieja, y por último ya, la cebolla, así que esta es la compra de esta semana, que es muy lila y muy breve. Voy a enseñar cómo funciona esto, porque la verdad es que es un aparato que compramos, porque había muchísima humedad, y nos está sirviendo un montonete de mercadona. Está en el aparato, que os traéis a la cápsula, si lo compráis la primera vez, y luego ya podéis tenerlo diferente, que son las cajitas estas, que cuestan 2€, que te trae solo la pastilla, que absorbe la humedad. Así, Juanma va a hacer honor de enseñaros cómo se cambia. ¿Cuánto nos dura esto? Entre 1 y 2 meses. ¿Aquí tú cómo estaba? ¿Estaba vacía? Uy, qué cosa más rara. Ya se queda como condensado ahí. Qué fuerte, nunca lo había visto terminado así. Pues ya está. A la vez, ¿ahora cuántos meses? 1 o 2. Otro 2 meses, ahora, fuera. Bueno, pues ya estoy aquí, con el móvil en la mano, para reponderos la última pregunta, que es la de, ¿cuáles son tus adjetivos a corto plazo? Si tengo que decir cuáles son mis adjetivos a corto plazo, la verdad es que lo primero sería recuperarme, ¿vale? Y a corto plazo también, ya cuando ya esté más o menos bien, yo estoy hablando a corto plazo, para mí es de 3, 6 meses, más o menos, sería poder estar cómoda y a gusto en un trabajo, y poder, no, sé que el trabajo estable, yo ya he dado por, me he dado por vencida, sé que no me he encontrado el trabajo estable, pero por lo menos trabajo en algo que me sienta cómoda. Quería dejarte preguntar para el final, porque ya sabéis que ahora, pues, ahora es la última semana del mes, la última semana del año, la semana que ya todos nos ponemos las metas, hacemos los vision boards y todo eso. Y bueno, ya sabéis que yo en un vídeo hablé de que quería hacer mi vision board, de hecho creo que ya lo haré esta semana. El vision board del año pasado, os tengo que decir la verdad, y es que me sirvió bastante a la hora de saber qué es lo que quería en el año, porque claro, tú escribes las metas, ya sabéis que las metas las tengo escritas y demás, pero el vision board me sirvió como para saber en todo momento qué es lo que quería conseguir, a dónde quería viajar, que quería hacer deporte y que quería conseguir dinero. Yo sé que hubiese conseguido muchas más de esas metas si no me hubiese pillado el coche, porque cuatro meses dan para mucho. Y claro, yo sé que el deporte, si no me hubiese atropellado el coche, el deporte lo hubiese cumplido casi todo el año, porque es que me he tirado todo el año haciendo deporte. Y el tema del dinero, pues mira, por una parte o por otra, pues me va a venir. Y bueno, aunque el tema de viajar no lo he tenido tampoco, pero considero que, es que yo consigo que si no hubiese pasado lo de septiembre, lo del coche y demás, yo considero que hubiese conseguido muchas más cosas de las que había en mi lista. Pero bueno, al principio me he empezado a agobiar mucho con este tema y demás, y yo sé que mucha gente se agobia cuando llega el tema este del objetivo y demás, y vemos como que no lo hemos cumplido, que acepta. Y yo me voy a decir, porque no hago bien, y porque hay veces que las cosas no pasan por otra culpa. ¿A qué viene? ¿Está ocurriendo? ¿Qué quieres? ¿Qué sabías? ¿Te habías quedado tú sola allí? ¿Yo te he dicho que también era? ¿Y no te has venido? Que la cuestión es eso, que yo veo que hay gente que se agobia mucho por el tema del objetivo y demás, y luego al final, es que hay cosas que tampoco dependen de nosotras. No digo que ha culpado a las cosas exteriores, pero si hay veces que te pasa, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, ¿y ahora qué haces? Porque ya no puedes trabajar, ya no puedes ahorrar, no puedes viajar, pues yo este año voy a intentar ser sobre todo más realista en este sentido, y voy a dejarme un poquito más llevar, porque el año pasado, este año que ha pasado, me ha quedado muy meticulosa con todo, y creo que tengo que dejarme llevar en ciertos aspectos un poco más. ¿Sabes lo que digo? En vivir más, no en plan como, yo el año pasado, por ejemplo, ir a todo a ahorrar, 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 quiero viajar, quiero ahorrar, quiero viajar, quiero ahorrar, y luego te pasa esto, ¿y qué? Ahorrao para gastártelo cuando estás debajo, ¿me entiendes? ¿Por dónde voy? Bueno, que a lo mejor me hice 6 pedazos y no lo hice tenía, y déjame comentar yo qué opináis de esto, y luego ya cuando me ponga a buscar la cosa del vision board y imprimirla y demás, ya os contaré porque quiero hacerlo como de nuevo, que busqué una imagen en la última vez, pero quiero hacerlo de nuevo, sí. Bueno, qué deciros, que ya he vendido todo, resulta que me ha contactado, he vendido todo el maquillaje, que no lo he dicho, me ha contactado una chica, que, bueno, una chica, una madre, que dice que su niña está estudiando de esto, maquillaje, y que quería, que si se lo podía llevar todo, que si no me compraban 4 paquetes y tal, y me ha tocado tanto que digo, digo, voy a hacer el paquete y se lo voy a poner todo, he hecho el pack de, por 7 euros, hombre, la verdad tampoco quería ponerlo mucho más, yo el pensamiento mío era, si la gente compraba, eh, algún paquete, alguna, algún producto de los que menos os tuviesen, ponerlo a lo mejor más carillo, por ejemplo, el Profil 3, si te lleva esas 4 cosas, o de Frudio, o lo que sea, que es más caro, vale, pues yo que sé, pues a lo mejor tuviese, hay que comprar un paquetes para hacer el envío, que eso, que a lo mejor lo hubiese puesto un poco más caro, pero como me ha tocado a mí también, la fibra sensilona esta que yo tengo, pues nada, que he decidido que, que se dejaba 7 euros todo, y ya está, porque también dicen que estaba empezando a maquillar, me han mandado imágenes y tal, así que, pues voy al lío, voy a prepararle, el envío, en una caja que he pillado por aquí, así que, la ilusión, para ella, y he comprado papel de seda rosa, y bueno, en verdad que así que, me sale guau, o sea, enviarlo, o no, pero, como a mí me hace ilusión, prepararlo así más guay, pues, pues la Ana lo va a preparar más guay, y si me están viendo, pues ya saben que tengo gente, no había un papel rosa, que no fuera más llamativo, si no, hubiese comprado alguno, que fuera menos llamativo, ya, pues ya lo tengo listo, porque no lo llevo a correo, bueno, pues ya está el paquete listo, que la verdad, me ha hecho un montón de ilusión, eso es hacer listo, así que ahora me voy a poner a hacer, me voy a poner con el alma crossing, pero como no me apetece mucho, me voy a poner a, a ver YouTube, porque tengo un montón de vídeos, traslado todo el fin de semana, y un montón de blogs más, y lo que os dije, que la gente ya está dejando de subir, de subir blogs más, voy a ser yo la única, que esta semana suba blogs más, pero bueno, algo, algo, en fin, ah, que acabo de poner una encuesta, para lo de los favoritos del año, porque no sé si hace los favoritos de maquillaje, porque este año he probado mucho maquillaje, pero en verdad, por otra parte, siento como que, que pinta, un favorito de maquillaje, ahora mismo en el canal, entonces no sé si hace, el favorito de 2023, Norma, en plan, de todo lo que se me ocurra, comida, película, libro, lo que queráis, o hacer los de maquillaje, pero algo no quiero hacer, pero yo lo haré para dinero, así que bueno, ya os contaré, que me voy a poner ahora, a ver los blogmas, y voy a rescatar pelusa, que se ha quedado trancada, en la habitación, del ordenador de Juanma, a ver, se queda atrapada, venga, vamos, venga, bueno, estamos ya liados con la cena, por eso se escucha, la, la fridura de aire, y vamos a comer, mazorca, que ya la tiene Juanma, aquí corta, con, torrito de primavera, y el pollo, que os comenté yo, que lo hacía, que me caigo, os acordáis que os dije, que lo hacía, con soja, limón, y jesíbre, y tal, pues lo empanamos un poco, y lo hacemos bien, así que ahora os dejo, con el clip de la comida, y ya después de ver el vídeo, ahora sí que nada más mañana, no sé cómo os habrá quedado este vídeo de largo, pero creo que os ha sido bastante like, pero bueno, a ver, que tampoco, yo siento ya, que no tengo más nada que grabar, pero bueno, poco a poco, habrá día y día, como siempre os digo, ya ha quedado poquillo, así que ya me habéis dicho hoy, que acabéis seguido viendo blogmas, intentaré sacaros cosillas, ya me entretenía a partir de mañana, y nada, que nos vemos mañana, buenas noches.